Saludos amigos, bienvenidos a 7 en 30, un resumen semanal de las noticias más importantes ocurridas durante esta semana. La madre de un campesino golpeado por la policía castrista pidió justicia para su hijo mientras vecinos de un asentamiento ilegal próximo a Playa Baracoa en Artemisa se enfrentaron este lunes a represores del régimen tras ser frustrado su intento de salida del país. Todo comenzó el pasado 28 de agosto cuando la policía del tiránico régimen y otros cuerpos represores, las llamadas avispas negras, llegaron en un camión militar y allanaron viviendas, rompiendo las precarias edificaciones en Playa Baracoa, Artemisa, buscando una embarcación fabricada para salir del país. Somos un pueblo humilde que no le queremos robar nada al gobierno, no queremos robarnos 100 litros de petróleo para montarnos un artefacto, nos da lo mismo irnos en una vela que en un tanque que en una cámara. No nos cuiden, yo sé que ustedes quieren cuidarnos como buen gobierno, pero no tienen esa capacidad, porque ahora mismo no hay corriente y mi niña la está picando los mosquitos y me la coge el dengue, ¿qué hago una niña de ocho meses? La coge en las cuatro de la mañana sin corriente. Sin embargo, cuando paso por casa de los dirigentes, alto, ¿no? Ustedes tienen corriente y tienen planta y suena aquí mismo cerca del aeropuerto una planta cada vez que se da la corriente y nosotros como humilde no la podemos ni utilizar. Nosotros no estamos pidiendo nada, no queremos bajarnos con el teniente coronel que al final es parte de la población también, que mañana cuando se retire quizás esté en una casa pensando que hice con mi tiempo libre. Esa es su opinión, ese es su tiempo, no tenemos por qué querer que él sea como nosotros. No quieren que nosotros pensemos como ustedes, no nos agredan cuando estamos haciendo una chalupa, que es lo que deberían ponerle una medalla. Gastamos nuestro tiempo, gastamos nuestro dinero y encima de ello ponemos en riesgo nuestras vidas. Por el escocho de la Florida nos ponemos en riesgo. Permiso, caballeros, lo que deberían hacerle es un monumento, es un monumento a los balceros. Cuba, al igual que otras dictaduras de izquierda, conciben la salida del país como delito y más aún, delito de salida ilegal en fase de ideación. Permítanos a nosotros tomar decisión por nuestras vidas, que en fin de cuentas ustedes no nos pueden cuidar de lo que ya no tienen cómo. No tenemos cómo ir a comprar un vaso de leche porque es indivisa, no tenemos cómo comprar un par de zapatos porque es indivisa, no tenemos... Permiso, caballeros, simplemente es mi sentir y pienso que sea compatible con el de muchas personas que vemos aquí. Somos un pueblo humilde que no nos estamos robando nada. El régimen cubano cataloga al caserío del CEPEN como asentamiento ilegal cerca de Playa Baracoa, al oeste de La Habana. Un cubano, aparentemente, parte del grupo que quería lanzarse al mar, interpeló este lunes a las autoridades locales después del enfrentamiento violento entre militares y vecinos de la zona que pretendían salir del país. La policía, incluyendo a un teniente coronel, quedaron sin palabras frente al planteamiento del joven que hasta le habló de los beneficios que los migrantes aportan al régimen. Al final lo que hacemos es ayudar al gobierno porque cuando mandamos una remesa de 100 dólares no la percibe nuestra familia, al final esos 100 dólares van a parar al gobierno para los bienes del gobierno. Y al final a ustedes como gobierno les conviene que todos los caballeros aquí nos vayamos porque al final es más remesa que les van a entrar. Pero si ya al final nos van a venir a... Pero no nos agredan, que entren una puerta, la tocan, ¿por qué demolerle la casa a esa señora que con crece ha hecho su casita? Porque a aquellos se les ocurrió entrar por ahí para tomar una bandada de caballos y la revolución no los educó así. Díganme, ¿la revolución no los educó en esos fines? No piensen de eso ahora, vamos a hablar como personas. Ella me dijo que hablara. Yo no me derrumbaron mi casa, pero en otra ocasión me metieron preso cuatro días por querer vivir aquí en el Cepén, por querer formar una nueva familia y buscar un lugar. No podemos ser ilegales dentro de nuestro propio país. La costa de Baracoa es probablemente la playa o una de las playas más utilizadas para las salidas ilegales de los balseros cubanos. Hasta el momento no se sabe el destino del joven ni de la embarcación. ¡Se desgració! ¡Se desgració! ¡Véjala! Yo denuncio el atropello de este policía que ya como madre me dolió mucho y mi hijo es inocente y quiero que hagan justicia con el policía. El oficial fue identificado por usuarios de la red social y es Eddie Ramón Martínez Ortiz, jefe de la policía de San Andrés. El joven campesino Alejandro Cáceres Velázquez continúa detenido en la unidad policial de San Andrés, Holguín, desde el jueves 25 de agosto, día en que fue golpeado por un agente policial que lo arrestó violentamente. El incidente ocurrió frente a la vivienda del agredido. Su hermana nos explica que el joven llegaba al lugar donde lo esperaban los agentes para advertirle de que tenía que gestionar el traspaso de propiedad del caballo. El policía pasó a mi hermano de atentado, que lo agrié de él, pero bueno, él es así, él tiene costumbre de eso. Entonces nosotros tenemos que buscar las pruebas para que quede libre. Las declaraciones de su hermana, cuyo sonido puede resultar confuso, dice que el policía acusó a su hermano de atentado cuando fue el propio policía el agresor y que esa era la forma de ser del policía. Él en ese momento parece que se lo quise advertir, pero de una manera no correcta, como a la mala. Este hecho de violencia policial era originalmente una simple advertencia de los agentes al joven Cáceres de que tenía que gestionar el traspaso de propiedad del caballo. En el video se ve cuando el policía con el cigarrillo en la boca se lleva o decomisa el caballo que fue comprado legalmente. Los familiares afirmaron a Radio y Televisión Martí que van a ir a las oficinas para pedir un hago constar de que en esos días no se estaba haciendo el traslado de propiedad. Salvador Blanco, Radio y Televisión Martí. Una pareja de cubanos oriunda de Holguín jamás pensó que su futuro sería dormir en las calles de una metrópoli como Moscú. Nos encontramos en una situación precaria, una situación de terror. Realmente lo que tenemos es terror de vivir y de andar en las calles aquí en Moscú. Esta pareja de jóvenes orguineros vive el desespero en Moscú y no por elección, sino porque fue allí hacia donde pudieron emigrar. ¿Se arrepienten ustedes de haber escogido Rusia como país para emigrar? Yo salí de Cuba el 17 de noviembre para Rusia, que es el único país que había de libre visado en ese momento. En este video aparece Ernesto en las protestas del 11 de julio de 2020 en Holguín. Yo fui participante de la protesta del 11 de julio y debido a esta protesta llegaron muchas citaciones a muchos jóvenes que participaron en la protesta y yo al ver que muchos jóvenes que fueron a las protestas cada vez que iban a dichas reuniones quedaban encarcelados o detenidos, yo decidí no presentarme a la situación. En su contra, la dualidad de ser extranjeros y homosexuales. Usted tiene dos cosas en su contra. Primero ser migrante y después ser homosexual. Es lo más difícil en un país como Rusia. Para nadie es un secreto que Rusia dentro de su cultura y hace una década tengo entendido que hay una ley que prohíbe toda manifestación afectiva entre parejas del mismo sexo. Debido a esto, Ernesto y yo somos parejas, llevamos cierto tiempo juntos ya, en el metro nos agredieron verbalmente primero y bueno, no llegaron a la agresión física en un sentido, o sea, de una manera moderada o algo grave, pero sí hubieron empujones, hubieron gritos, nos humillaron, nos gritamos que obviamente en la lengua rusa nosotros no entendíamos lo que nos decían, pero bueno, el lenguaje extraverbal dice más que las propias palabras. Se acabó el dinero para el arriendo y hace semanas que viven en la calle. Diariamente recorremos las calles o callejones como estos en busca de puntos estratégicos para buscar un lugar donde dormir. Generalmente son lugares con mucha vegetación que lo usamos a nuestro favor para no ser identificados por la policía, pues en horarios nocturnos abundan mucho las patrullas recorriendo estos precisamente estos parajes. Cogemos este lugar, acerca la cámara un poco, lugares así, lo limpiamos, tratamos de poner alguna colcha o algo así y en estos tipos de lugares así, es donde tratamos de dormir y pasar la noche. Casi siempre son pegados a los edificios, a los costados. Tratamos de irnos lo más temprano posible. Trabajan ocultas en lo que aparece, pero la paga informal apenas alcanza para comer. De ser descubiertos, serán enviados a un centro de detención para luego ser repatriados. Es muy difícil encontrar trabajo aquí también, porque una vez que tú digas, nosotros cometimos el error de decir que éramos pareja en el centro de trabajo y nos votaron en el centro de trabajo donde estábamos, simplemente por el hecho de decir que éramos pareja. Según la Guardia Fronteriza Rusa, unos 25.000 cubanos ingresan al país anualmente. Nosotros en estos momentos estamos ilegales, en el sentido tuvimos la posibilidad de poder ir hasta Bielorrusia y tenemos los cuños puestos, pero de todas formas estamos ilegales en este país. José Ernesto dejó trunca su carrera en la Escuela de Arte. Su pareja se graduó de la carrera de Medicina. Yo soy médico, graduado, egresado de la carrera de Medicina en el 2019. Ante la venidera ley de regulación que se propagó, eso fue una información que se propagó dentro del Gremio Médico en Cuba, de una posible regulación aduanal donde ningún trabajador de la salud, no solo médico, enfermera, técnico de salud, asistente, etc., se verían imposibilitados a viajar a cualquier región del mundo. Confiesan que tienen miedo porque no han sido pocos dos cubanos homosexuales que han sido asesinados en las calles moscovitas. vivimos día a día con el acoso, con la humillación, la discriminación en las calles, situaciones difíciles, inhumanas. Queremos, sencillamente queremos una muestra, una esperanza, una ayuda. Cualquier ayuda sería bienvenida. Pero a Rusia dicen que llegaron para quedarse porque a pesar de pesares, afirman que para Cuba no regresan. No creo que sea una posibilidad. Nosotros tenemos terror porque terror no es una posibilidad llegar a Cuba, porque llegar a Cuba es estar preso. Llegar a Cuba es estar preso. Perdemos nuestra libertad. Le pedimos a todos los medios de comunicación, a todas las organizaciones, que por favor que nos ayuden. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí. El deterioro de las centrales termoeléctricas existentes en Cuba urge al régimen cubano a negociar con Turquía la renta de más plantas portátiles flotantes de generación de energía eléctrica. Guiteras en contingencia. Así reportaba la televisión oficialista la salida de servicio de la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, el bloque de mayor generación eléctrica en Cuba. Según informes oficiales, son varios los problemas a solucionar en esta planta de tecnología francesa y puesta en servicio a finales de los 80 del pasado siglo. Felton sigue parada. La unidad 1 finaliza trabajos de ajustes de sus chumaceras y estaría probablemente este jueves lista. Y la 2 colapsó tras un incendio en julio pasado. Mariel tiene las unidades 5, 6 y 7 en crisis. Talla piedra está parada al igual que Guiteras, la unidad 4 de Nuevitas y las 3 y 5 de la Rente. Mientras Cienfuegos desesperadamente necesita salir de servicio para dar mantenimiento. Esta planta de tecnología japonesa tiene dos unidades instaladas hace más de 40 años. Las estrategias se han actualizado a partir de las averías y las situaciones que hemos tenido en el Sistema Eléctrico Nacional, manteniendo como objetivo poder recuperar todas las capacidades de generación que se han ido perdiendo. Ante el aumento en el deterioro de las ocho centrales termoeléctricas existentes en el país, el régimen castrista optó por el arrendamiento de plantas generadoras de electricidad flotantes a Turquía. Cara Denys Holding, según un despacho de la agencia de noticias Reuters, ya tiene cinco barcos operando en la isla, con una capacidad total de alrededor de 250 megavatios. Ahora, según informó la televisión oficialista, esta capacidad se duplicará. Y esto consigue la instalación de 240 megavatios de generación móvil, también con la participación de la inversión extranjera, que debe estar disponible antes de que se arregle. Estas plantas tienen su propio generador alimentado por petróleo o gas y se conectan al Sistema Electroenergético Nacional, pudiendo aliviar rápida, pero temporalmente, la situación. Pero, ¿cuenta el país con los fondos para solventar esta operación? Es la pregunta que se hacen entendidos en el tema. La crisis en la generación de energía se agudiza este verano. En varias localidades del país es más el tiempo que pasan sin electricidad que con ella. Luis Guardia Radio, Televisión Martí. El cantautor cubano Pablo Milanés se une junto a otras personalidades de dentro y fuera de la isla en la firma de un nuevo manifiesto de la sociedad civil cubana. Más de 100 firmas alcanzó ya el manifiesto de la sociedad civil que exige, según cita, cambios profundos y urgentes que saquen al país de una crisis sin precedentes y eviten un enfrentamiento entre cubanos con trágicas consecuencias. Entre los firmantes se encuentra el controversial cantautor cubano Pablo Milanés que en su página de Facebook y resumiendo sus primeras palabras escribió Estoy de acuerdo en dar mi firma a lo que en esencia exige este manifiesto al gobierno cubano porque pienso que sus planteamientos reúnen lo que pudiera ser un frente sin partidos, sin tendencias. Insto a todos los que no han leído el manifiesto y a los que lo han leído con reticencias que aprecien la idea esencial de lo que nuestro país necesita. El nuevo manifiesto cubano de la sociedad civil cubana comienza planteando que prominentes filósofos de la historia universal como Spinoza, Rousseau y Kant coincidieron en definir la sociedad civil como un cuerpo colectivo constituido por los individuos de una sociedad que se posiciona fuera de los límites del Estado y que el Estado solo tiene sentido mientras representa los intereses de toda esa ciudadanía. Por lo que un consenso de la sociedad civil cubana tiene una fuerza moral superior en cualquier circunstancia no es la sociedad civil la que debe someterse al Estado sino este a la sociedad civil. La lista de firmantes es muy heterogénea y va desde artistas como Willy Chirino y Paquito de Rivera hasta activistas de derechos humanos dentro de la isla como María Elena Mir y economistas como Manuel Cuesta Morúa que destacó. Hemos creído lo importante hacer todos los esfuerzos por ir buscando más concertación desde la sociedad civil aunando puntos de vista trazando líneas de acción que el país lo requiere en un momento de colapso como el que estamos viviendo. El documento reclama que todas las condenas de ciudadanos por ejercer o defender los derechos fundamentales de los seres humanos deben ser canceladas y quienes se las han sufrido escarcelados. Boris González amplía. La demanda es lo primero que enfatiza es la importancia de que salgan en libertad todos los presos políticos y todos aquellos que están injustamente condenados. Al Estado le estorban no solamente los que protestan desde el punto de vista político sino también le estorban en general los ciudadanos. Entonces cuando esos ciudadanos salen a la calle el Estado los percibe como enemigos. El manifiesto denuncia además lo que califica como la coerción sistemática de derechos esenciales ejercida por un Estado cuyos tres poderes principales ejecutivo legislativo y judicial se hallan bajo el control absoluto de una élite partidista que nadie eligió. Salvador Blanco Radio Televisión Martí. Una pausa y enseguida regresamos con más de las noticias más importantes de esta semana. Ya volvemos. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano cambió en Cuba por la brutal represión quédense con Radio Televisión Martí y Estados Unidos apoya a todos los cubanos por las plataformas digitales Facebook Twitter Instagram YouTube y a toda hora por Radio Televisión Martí punto com Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente cuando termines borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general y en la parte del centro haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación y para finalizar selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones usar los servidores proxy es sencillo seguro y accesible en todas partes del mundo patriasvida.com Los problemas en cuanto a los derechos incluyen la tortura la realidad existente ¡Líbería! ¡Líbería! ¡Bajo de la dictadura castrocanalista! ¡Líbería! 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 Una injusticia tremenda, la mala fe, la maldad que hay alrededor de todo esto, toda la manipulación, todas las mentiras en el juicio. Si ellos no han matado a nadie, esos muchachos fueron. No había ni pruebas contra ninguno, entonces ahora se han subido las sentencias. No me ha pasado en el país, que es una dictadura. No me ha pasado en el país. No me ha pasado en el país, que es una dictadura. Muere Mikhail Gorbachev, el último dirigente de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, promotor de la perestroika y el glasnot, y a quien, junto a Reagan, se le atribuye el fin de la Guerra Fría. Mihael Sergeyevich Gorbachev, el último dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, falleció. Los amantes de la democracia los recuerdan como el hombre de la perestroika, los seguidores del estalinismo como quien desmembró la hegemonía de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Gorbachev, en marzo de 1985, tras la muerte de Konstantin Chernenko, es elegido secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, PECUS. De inmediato comenzó a implementar una serie de reformas en aras de sacar a la URSS del estancamiento. La perestroika se complementaba con el glasnot, una política de apertura económica e informativa. La glasnot y la perestroika no eran una reforma para tornar a la Unión Soviética en un modelo a la democracia occidental. La perestroika y la glasnot eran una forma de ver si se podía rescatar a la Unión Soviética y continuar su modelo con concesiones que fueran lo mínimo posible en lo político y social y lo máximo posible en lo económico y financiero. Creo que lo que Gorbachev hace es permitir de que esa idea se transfiera sobre la base de una burocracia civil para evitar que en cualquier tipo de riesgo militar, como sucede en el golpe que impide Yeltsin, se hubiera tornado a la Unión Soviética transitando hacia la comunidad rusa, hoy día Federación Rusa, hacia un sistema autoritario. Antes de su llegada al poder, Mikhail Gorbachev ya había sostenido un encuentro en diciembre de 1984 con la entonces primer ministro británica Margaret Thatcher. Y ya en el cargo sostuvo varias reuniones con el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Primeramente Moscú pidió sin éxito la reducción del arsenal de misiles estratégicos, mientras Washington insistió en el respeto de los derechos humanos. Sin grandes aparentes logros en un comienzo, Estados Unidos y la Unión Soviética establecieron un contacto fluido con visitas a ambas capitales y paulatinos tratados. General Secretario General Gorbachev, si usted busca la paz, si usted busca la prosperidad para la Unión Soviética y Europa Oriental, si usted busca la liberalización, venga aquí, ante esta puerta. Señor Gorbachev, abra esta puerta. El 12 de junio de 1987, frente a la puerta de Brandesburgo, cuando se conmemoraba el 750 aniversario de Berlín, Reagan le hizo un pedido especial al líder soviético. Señor Gorbachev, derribe este muro. Yo creo que significó para el liderazgo soviético que Estados Unidos no estaba interesado en su aniquilación, estaba interesado en poder conversar y poder buscar una evolución del sistema soviético. También era ya la presión inmensa de la opinión popular en Europa, de la opinión en la Unión Soviética de cambiar la política exterior, de una de enfrentamiento con Occidente a una de colaboración con Occidente haciendo reformas internas necesarias. Los soviéticos, inclusive Gorbachev y su equipo, fueron muy cándidos con los americanos en las primeras conversaciones. Está la famosa anécdota de Gorbachev, que cuando George Shultz le enseñó un microchip, él no sabía lo que era. Y él se dio cuenta en ese momento que estaba perdida la Guerra Fría. Dos países que tienen historia muy distinta, cultura distinta, dos países que han tenido problemas distintos. En abril de 1989, Mijail Gorbachev visita Cuba. Su llegada estuvo marcada por un duelo de posiciones. El líder soviético defendió sus postulados liberalizadores de la perestroika y el glasnov. El antillano persistió en el centralismo de poder, negando la viabilidad de la fórmula en la isla comunista. El 9 de noviembre de 1989, la humanidad fue testigo de un evento sin precedentes. La población alemana, de manera pacífica, sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, derribó el muro de Berlín, símbolo de la Guerra Fría. Y 24 días después, la cumbre de Malta, una reunión celebrada entre el entonces presidente estadounidense, George Herbert Walker Bush, y el líder de la Unión Soviética, Mijail Gorbachev, lo oficializó. En 1991, se produjo un intento de golpe de Estado militar de tendencia involucionista, detenido por la fuerza del movimiento democrático radical, encabezado por Boris Yeltsin, quien, tras el retiro de Gorbachev, guió los destinos de Rusia tras la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Luis Guardia Radio, Televisión Martí. Y así llegamos al final de 7 en 30, el resumen semanal de Televisión Martí. Síganos en nuestras plataformas. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!